Muy buenas y bienvenidos. En este tutorial vamos a realizar una pequeña introducción a Flutter, un framework de Google para crear aplicaciones multiplataforma. Bien, vamos a partir de la base de que ya tenemos instalado Flutter. Tenemos aquí la documentación, aquí tenéis los pasos de instalación en el menú de la izquierda, cómo poner en marcha un editor y hacer una pequeña, bueno, una pequeña aplicación de la mundo y escribir la pequeña, una aplicación de ejemplo. Es una aplicación que genera una lista de palabras aleatorias y que cuando deslizamos la lista, pues se van generando más. Más adelante incluso se puede, hay una segunda parte del tutorial que nos permite añadir un icono de favorito para crear un listado de palabras favoritas y poder verlas y navegar un poco. De esta manera tenemos acceso un poco a los conceptos más importantes de Flutter, como son los widgets y el estado, cómo hacer widgets con estado y sin estado. Bien, entonces vamos a partir de la base de que eso ya lo tenemos medianamente controlado. Entonces vamos a seguir a los siguientes pasos que tenemos aquí, en donde pone Learn More y podemos acceder pues a las siguientes secciones que estarían relacionadas con el interfaz de usuario. Entonces vamos a pasar al punto de introducción a los widgets, que tenemos ahí y vamos a hacer, bueno, pues algunos comentarios sobre el tema. Bien, Flutter está basado en widgets, todo es un widget y bueno, se pueden anidar unos dentro de otros para construir aplicaciones complejas. El concepto principal es que los widgets son, digamos que se pueden crear y borrar cada vez que hay algún cambio. Es decir, no vamos a hacer cambios en los widgets, sino que la aplicación va a detectar que se ha producido un cambio y entonces se va a borrar el widget y se va a pintar de nuevo con los datos actualizados. No son los widgets llamados sin estado. Bien, la aplicación más fácil es esta que tenéis aquí, es la entrada principal a la función principal y bueno, el método RunApp para ejecutar la aplicación principal que admite un widget. En este caso se ha creado un widget de tipo centro para centrar elementos con un elemento hijo, que es otro widget, que es un widget de tipo texto. Entonces vemos aquí que la sintaxis de los widgets empiezan por una letra mayúscula y tiene una serie de parámetros, cada widget, y bueno, eso lo tenéis todo en la documentación. En este caso, pues el widget center tiene un parámetro que se llama, una propiedad que se llama child que admite otro widget, que es el que podemos utilizar para que se centre. El widget de texto admite como primer parámetro el valor y luego también tiene una dirección para indicar hacia dónde va el texto. Entonces, bueno, pues esto lo que hace es pintar un texto centrado, como vemos aquí, centrado en la pantalla. Todo, repito, son widgets. Herramientas de centrado, herramientas de layout, botones, por supuesto, listas, todo. Bien, ahí tenéis algunos widgets básicos, como el texto, para disponer elementos en filas y columnas, que ahora lo veremos, para hacer navegación de pilas, es decir, widgets que se superponen unos encima de otros, contenedores que tienen márgenes, rellenos, etc. Aquí tenemos un segundo ejemplo de cómo funciona una aplicación un poquito más completa. Entonces ahí tenemos que se crea, aquí tenemos de nuevo la aplicación principal y vemos que aparece, bueno, pues un, esta sería la aplicación principal y vemos que aparece el MaterialApp. MaterialApp es un widget que está basado en el, en el, indicaciones de Google, que son el MaterialDesign y entonces crea aplicaciones con estilo de Google. Plater lleva incorporadas dos, una es la de Apple o iOS, que se llama Cupertino, y la otra es Material, que es la de Estética Google. Entonces, si utilizamos MaterialApp, pues ya digamos que tenemos varias cosas proporcionadas de manera sencilla. En concreto, pues este menú de arriba, con un pequeño menú de navegación, podemos incorporar iconos y demás, ¿no? Entonces es muy sencillo. También incorpora la parte para navegación de pila, para añadir ventanas y demás. Entonces vemos que, bueno, que la aplicación principal recibe un único widget, que es MaterialApp, y dentro de MaterialApp, pues disponemos de dos propiedades, Title y Home. El Title es el título que define MyApp. Y Home, pues ahí tenemos SafeArea, que, bueno, es un widget para, lo tenéis ahí arriba un poco comentado. Y como único hijo, pues tiene MyScafold. MyScafold aquí lo ha completado un poco porque ha creado un widget, lo vemos aquí, específico. ¿Cómo se crean los widgets? Bueno, pues declarando una clase que extienda, básicamente, dos tipos de widget, con estado o sin estado. En este caso es un widget sin estado, porque no vamos a guardar nada de manera, digamos, permanente. Cuando se borra el widget, se borra toda la información que tiene. Bueno, en este caso, MyScafold es un widget sin estado, como decía. Esto es un poco el código que se incluye por defecto, que nos lo pone el editor, ¿de acuerdo? Bueno, pues tipo Java, en plan herencia de clases y demás. Y, bueno, todos los widgets declaran un método que se llama Build, que es para construirlo. Y, básicamente, eso devuelve otro widget o devuelve algo construido. Entonces, cuando se llame a MyScafold, lo que se va a devolver es un widget con ese contexto. Bueno, el contexto también entra un poco dentro de los entresijos de Flutter, que hace referencia un poco a dónde se dispone el widget de la aplicación. Pero, de momento, podemos ignorarlo. Entonces, ahí devuelve un widget de tipo Material, que hace referencia al concepto de hoja de papel del Material Design de Google, y que, a su vez, tiene como único hijo una columna. Y esa columna dispone de varios elementos, entre ellos MyAppBar, que sería la barra de arriba, con un título. Y, bueno, una serie de características, de estilos y demás. Y otro segundo widget, que se llama Expanded, que es un widget que crece y ocupa todo el espacio disponible. Ahora entraremos un poco en detalle sobre los layouts. Entonces, en definitiva, pues nos crea una barra arriba y un texto centrado que pone Hello World. Bien, a su vez, MyAppBar es otro widget, que lo tenemos aquí declarado, aquí arriba. Vemos que es otro widget porque crea una clase que extiende statelessWidget. Y, bueno, pues tiene aquí también una serie de características. Podemos declarar dentro de la clase de variables. Y tenemos el método build de nuevo, que devuelve un contenedor con una altura determinada, etcétera, etcétera. Y unas características, ¿no? Entonces, todo esto sirve para construir todo esto que tenemos aquí. Bien, entonces vemos que para construir una aplicación de este estilo, ¿no? Con una barra de tareas y demás, pues tenemos que crearlo todo, ¿no? Tenemos que crear un widget para la barra, indicándole una altura, un padding, una decoración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos que, bueno, que tiene cierta complejidad. Entonces, si utilizamos la opción de material, es decir, incorporamos... el paquete material, pues automáticamente esto lo tenemos de manera más sencilla. Entonces, en este segundo ejemplo, pues vemos aquí que la aplicación, de nuevo, es una aplicación material. Tiene un título y, como principal, tiene TutorialHome. Que TutorialHome es un widget, de nuevo, que lo que devuelve en build es un scaffold. El scaffold es como el andamiaje, ¿no? Digamos, el esqueleto, ¿no? Un poco de la aplicación. Y entonces aquí podemos declarar un app bar, que es una barra directa, donde podemos indicar el leading, sería lo que aparece delante, con el icono de menú. Ese icono de menú, icon button, lo tenemos aquí. Aquí tenemos el tooltip, navigation menu. Es decir, si yo pongo el ratón por encima, me aparece un tooltip. El onpress, sería para controlar el evento que tengamos. Y el icono, pues vemos aquí que podemos utilizar iconos. Icons.menu ya nos apunta a ese icono de menú de tipo aplicación de Google, ¿no? Tenemos como título el título de ejemplo y tenemos un menú de acciones, que es un icono, que tenemos ahí a la derecha, que no se ve bien, que es un icono de búsqueda. Aquí, donde también tenemos el tooltip de search y el evento. Es decir, este scaffold, pues nos permite crear directamente la app bar. Vemos aquí. Luego, la segunda parte del scaffold es el body, donde el body es el, digamos, el resto de la ventana que tengamos, ¿no? En este caso, de nuevo, vuelve a crear un center con un texto. Es decir, toda la segunda parte sería el cuerpo. Por último, crea un botón flotante. Lo tenemos ahí. Entonces, de nuevo, esto nos lo proporciona el scaffold. Es decir, el scaffold nos permite crear app bar body y floating action button. Podemos ver la documentación. Y en la propiedad plotting action button, pues creamos un botón, que también existe el widget para ello. Y, bueno, pues de nuevo tenemos una serie de propiedades que nos define ese widget y que podemos controlar. Tenemos ahí, pues, nuestro tooltip y demás. Entonces, vemos que se ve muy claramente que el widget principal de la aplicación, en este caso se llama tutorial home, ¿de acuerdo? Es el que entra como elemento principal de la aplicación de material. Y que está constituido por un scaffold que nos permite crear una barra de navegación, un cuerpo y un elemento de botón flotante. De esta manera, bueno, pues sustituimos los widgets que habíamos creado antes a mano, por así decirlo, por unos widgets que ya vienen hechos en material. Entonces, ya podemos utilizarlo de manera más sencilla. Esos widgets que son complejos, pues tienen estas propiedades nombradas, como digo, que son las que nos permiten definir cada uno de los trozos del widget. Un poquito más abajo, pues tenéis un poco cómo controlar eventos. Entonces, podemos definir onTab, onPress, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para los detectores de gestos, yo ahora estoy en el portátil y no se ve bien, pero podemos añadir un detector de gestos, que sería un widget también, que tiene una propiedad onTab. Y entonces, cuando hagamos clic con el dedo, cuando pasemos por el dedo, pues veremos que efectivamente aparecerá el resultado de GVC. Bien, también podemos cambiar los widgets en respuesta a entrada, como tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, podemos crear un contador y que se cambie el número de veces que hemos contado, se vaya almacenando. Entonces, bueno, aquí tenemos ya una cosa que es el estado, es decir, tenemos aquí un widget que va almacenando cosas y que depende de lo que tenía antes. Es decir, no es un widget sin estado, porque si no, cada vez que lo reescribiera o que Flutter repintara el widget, volvería a aparecer la propiedad inicial, que sería cero. Entonces, necesitamos algún mecanismo para guardar ese valor que se va incrementando. Eso en Flutter se llama estado. Y entonces tenemos que crear un widget que extienda, no es a stateless widget, sino a stateful widget. ¿De acuerdo? Cuando se crea un widget que extiende a la clase con estado, perdón, se crean dos clases. Por un lado, lo que es la clase en sí que extiende a stateful widget y por otro lado, una clase que extiende a la clase estado. Entonces, digamos que se separa lo que es el widget del estado en sí. Entonces, vemos aquí que aquí abajo dentro del widget contador, en este caso, hacemos referencia al estado y lo creamos y tenemos referencia ahí. Vemos que la clase contador, counter, define, bueno, la tenemos aquí arriba. Entonces, el estado, perdón, es el que define una variable interna donde almacenamos el número de veces que hayamos hecho clic. ¿De acuerdo? Entonces, primero, los datos se definen en el estado del componente. Segundo, las variables internas se les pone una barra baja delante, un guión bajo delante. Eso significa que esta variable no está accesible fuera del elemento. Solamente se puede modificar a nivel interno. Y entonces aquí definimos una función, increment, que, muy importante, el estado tiene que, cada función que vaya a modificar el estado, tiene que ejecutar setState. Entonces, dentro de setState, ejecutamos esa función de esta manera y dentro del cuerpo es donde realizamos la modificación del estado. Y en cada vez que ejecutamos setState, lo que se ejecuta es el método build de aquí abajo, y entonces digamos que se repinta el componente, o sea, vuelve a mostrar el componente con los datos que tengamos aquí. Entonces vemos que este componente, cada vez que se repinta, lo que devuelve es un row, es un componente para disponer elementos en fila, y que tiene, bueno, vemos aquí que está alineado al centro, y que tiene dos hijos. Por un lado tenemos un widget de tipo botón, elevated button, que es este de aquí, y por otro lado tenemos una size box, ahora veremos lo que es, y un texto, donde aparece, hacemos referencia al contador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cada vez que se repinta, se vuelve a pintar todo esto, y entonces lo que hacemos es mostrar el botón, el botón tiene un controlador de evento, cada vez que pulsamos sobre el botón se ejecuta increment, que es esta función que tenemos aquí arriba. Increment lo que hace es incrementar la variable local del estado contador, y volver a llamar a esto, de manera que se repinta otra vez. Entonces se repinta, y lo que aparece aquí es la variable contadora en este texto que tenemos aquí, esto sería un texto de tipo plantilla, entonces aparece count y el contenido de la variable interna counter. ¿De acuerdo? Entonces cada vez que se pulsa sobre el botón, se ejecuta esta función, esta función incrementa la variable local, y se repinta de nuevo el widget, con lo cual aparecerá la siguiente cuenta en esto. La aplicación principal lo único que hace, bueno, hemos visto que crea una materia de la app, el scaffold, y dentro de un center crea el componente counter. Vemos que se hace referencia al componente stateful, este que tenemos aquí arriba. ¿De acuerdo? E internamente stateful hace referencia al estado dentro de esta línea que tenemos aquí. Puede parecer un poco lioso, pero bueno, es un poco la manera de trabajar que han decidido. Cada vez que creamos un widget de tipo stateful, el editor que tengamos nos va a proporcionar ya ambas clases, es decir, la clase del widget y la clase del estado de dicho widget. Dentro de la clase del widget, si el elemento padre de este widget quisiera pasarle alguna propiedad, o algún dato para que tuviéramos en cuenta en nuestro código de cambio de estado y demás, pues se definirían esas propiedades aquí, en la clase que extiende a stateful widget. Y esas clases tienen la propiedad, esos variables, perdón, tendrían la propiedad, serían de tipo final, que es lo que viene ahí explicado. Bien, aquí tenéis un poco más explicado en detalle todo el tema del estado, de cómo funciona. Y bueno, pues viene a decir que las jerarquías, digamos, de hijos a padres se comunica vía calvax, es decir, el hijo ejecuta una función que detecta al padre y el estado viene hacia abajo. Digamos, del padre al hijo le indica el nuevo estado que tiene que pintar. Este sería un ejemplo un poquito más completo. Entonces, bueno, aquí tendríamos la aplicación, de nuevo tenemos simplemente que llamamos a counter, que sería el widget principal. En este caso, el counter es esta clase que tenemos aquí, que es el tipo también con estado, con lo cual crea un estado que es este. El estado almacena la variable interna y tiene su increment, como teníamos antes, que lo que hace es activar el estado e incrementar el contador. El estado, cuando se cambia el estado, se devuelve de nuevo la fila. Y esta vez lo que se devuelve es un widget de tipo counterincrementor y un widget de tipo counterdisplay. Vemos aquí que counterincrementor le estamos pasando a la propiedad, la propiedad onPreset, y la variable interna que tenemos disponible en el estado. Y al counterdisplay le estamos pasando a la propiedad count, que también apunta a la variable interna que almacena el número de bits que hayamos hecho clic. Entonces, vamos a ver counterincrementator, incrementor, perdón, que es, entonces, counterincrementor vemos ahora que es un widget sin estado. ¿De acuerdo? Es decir, el botón ya no almacena el número de veces que hemos hecho clic sobre él, sino que lo está almacenando el widget padre, que sería counter. Entonces, al ser un widget sin estado, vemos que lo único que tiene es un callback, que es onPreset, y que cuando se pinta este widget, se crea un botón y que cuando se pulsa sobre él, se ejecuta el callback que tenemos aquí arriba. ¿De acuerdo? Es decir, digamos que este evento cuando se pulsa sobre él, su propiedad onPreset local, lo que hace es emitir como una especie de alerta, ¿no? Que es lo que se llama el callback, que puede detectar el elemento padre. ¿De acuerdo? Entonces, el elemento padre, cuando acude a counterincrementor, puede decir, oye, puede acceder a esta propiedad. Entonces, esta propiedad está disponible porque la hemos declarado aquí, en esta línea, en la línea 18. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que no tiene un guión bajo delante, quiere decir que es pública y por eso podemos hacer referencia a ella aquí. Entonces, le pasamos como callback la función local de counter, que es incremento. que tenemos aquí, disponible. Es decir, le estamos pasando a onPreset increment. De manera que cuando hagamos clic sobre el botón, onPreset, que es su propiedad interna, va a ejecutar el parámetro que le haya pasado el padre aquí. El padre le habrá pasado su función increment. Es decir, conseguimos que el hijo llame a una función definida en el padre. Entonces, cada vez que se pulsa sobre el hijo, el padre recibe la notificación y ejecuta la función increment que tenemos arriba. Entonces, esta es la manera de trabajar que se llama con callbacks. Nos queda por ver el otro, ¿no? El counter display es también un widget de tipo stateless, sin estado. Y tiene, vemos aquí, también una propiedad, final int count, que lo tenemos ahí. Entonces, también está accesible desde el padre. Por eso el padre, aquí abajo, puede hacer referencia a ella, en la línea 52. Y que el padre le pasa el contenido que tenga almacenado él del número de veces que se ha hecho clic. Y entonces, el hijo, por así decirlo, es capaz de acceder a su propiedad, que le va a pasar el parámetro al padre, y entonces mostrarla adecuadamente. Es decir, en counter display tenemos una propiedad que el padre le puede pasar desde fuera y en counter incremento tenemos un callback que, digamos que el hijo puede notificar al padre, el padre detectarlo y ejecutar su propia función ante esa alerta, ¿no? Entonces, notificaciones de hijos a padre vía callbacks, notificaciones de padres a hijos vía propiedades. Bien, eso, tenéis aquí más documentación más detallada, pero bueno, más o menos la visión general sería esa. Y bueno, pues aquí tenéis un ejemplito más completo al respecto sobre, bueno, pues un carro, una simulación de carro de la compra donde ya tenemos más variables, por así decirlo, tenemos más estado y podemos detectar más cosas, ¿no? Ahí tenéis un poco, no voy a entrar más en detalle, ¿no? Más o menos se puede entender medianamente bien y aquí tenéis ya el ejemplo completo. Entonces, podemos, digamos, interactuar con varios productos y el padre lleva una recopilación de los que tiene activados, ¿no? Por así decirlo. Entonces vemos aquí que hay varios ítems o varios elementos de tipo stateless y que habrá uno que sea de tipo stateful, que en este caso sea el shopping list. Entonces el shopping list de alguna manera tiene que almacenar los elementos que hayamos añadido a la lista, los que queden en la lista, ¿no? Entonces en este caso, pues vemos que tiene una propiedad products de tipo lista y entonces ahí va almacenando el tema. Entonces, en el estado de ese shopping list, pues vemos que tenemos Handle Card Changed, que es cuando hemos seleccionado un producto, cuando hagamos hecho clic en algún producto, pues entonces activamos setState y controlamos si está o no está en el carro, en cuyo caso, pues la añadimos o la eliminamos en función de si estaba o no estaba activa. Entonces funcionaría de esa manera. Handle Card, a su vez, sería una propiedad de cada uno de esos elementos que hemos pintado, que los tenemos aquí arriba en un widget que se llama Shopping List Item, es decir, el propio ítem tiene un acceso o tiene una propiedad que define si está o no está en el carro. Entonces es el elemento padre cuando construye la lista, ¿de acuerdo? El que los crea los elementos y indica, aquí los está creando, y les va indicando para cada producto de su lista de productos que tiene almacenado en su estado, pues para cada producto indica si está o no está dentro de la lista. Entonces si está en la lista, establece la propiedad inCut de cada elemento en sí o en no. Entonces, de esta manera, el elemento no guarda el estado, es decir, el widget no guarda el estado. Cada vez que se repinta el widget, el widget recibe un valor en la propiedad inCart. Si el padre decide que el widget lo tiene que pintar con True, pues lo pondrá sin tachar. Si lo pone con False, pues lo pondrá tachado. ¿De acuerdo? Es decir, el ítem no sabe si... o no lleva una... no guarda el estado de si está activado o no. Simplemente es una propiedad que se establece cuando se crea, cuando se crea el elemento de la lista. Entonces los elementos estos son sin estado y el estado está en el padre, en el widget principal, que guarda una lista de los elementos y guarda internamente si están o no están activados. Pues bueno, puede resultar un poco complejo de entender, pero bueno, seguimos un poco con la línea de lo que hemos comentado al principio. La mayoría de los elementos suelen ser sin estado y controlamos el estado pues o bien en la aplicación padre o bien en cada uno de manera independiente o bien normalmente se busca un compromiso o alguna parte del estado lo gestiona el padre y alguna parte del estado lo gestiona el hijo. Que es un poco cuando tenemos una aplicación compleja lo que suele pasar. Entonces bueno, pues ahí tenéis un poquito explicado todo esto que os he tratado de comentar donde viene un poco a visión general que es el estado, cómo se controla y cómo se pasa la información entre los distintos componentes. Bueno, en última instancia tenéis ahí alguna referencia al ciclo de vida de los widgets y demás y a las claves y bueno, se puede consultar. Vamos a pasar rápidamente al siguiente punto que es el tema de los layouts. Entonces el tema de los layouts, bueno, pues ahí tenéis explicado también a grandes rasgos cómo funciona. Básicamente todo es un layout, o sea, todo es un widget, perdón, y van conectados unos con otros, unos dentro de otros y bueno, pues de esta manera se construye la aplicación. Tenemos varios tipos de widgets y algunos nos permiten organizar elementos. Si utilizamos Material Apps, pues ya hemos visto que tenemos acceso a determinadas características que vienen un poco gratis, por así decirlo. Y si no utilizamos Material Apps, bueno, pues tenemos aquí cómo podemos funcionar. Para disponer elementos, pues tenemos los típicos posicionadores de tipo columna o tipo fila y luego pues tenemos los de tipo rejilla y demás. Normalmente una aplicación pues se estructura por filas o por columnas, depende de cómo queramos hacerlo y luego pues cada uno de esos elementos pues pasamos a dividirlos a su vez. Entonces tendríamos aquí una aplicación principal que tendría dos, un elemento fila principal con dos columnas y luego la columna de la izquierda a su vez se dividiría en varias filas y luego pues cada uno de estos elementos a su vez se dividiría en columnas y cada uno de los subelementos en filas. Entonces de esta manera podemos ir englobando cada uno de los elementos del layout troceándolo para poder organizarlo. Bien, ahí tenéis los posicionadores principales, las filas y las columnas. También tenéis un poco ahí explicado pues cómo hacer para ocupar más o menos espacio o para dimensionarlo y bueno, pues para empaquetarlos y demás. Todo se puede anidar dentro de otro, entonces podemos tener una estructura medianamente compleja y bueno, pues tenéis ahí en general una visión, el artículo es un poco largo pero bueno, más o menos nos hacemos una idea. Voy a saltar un pelín aquí delante de aquí donde pone Understanding Constraints. Esto es muy importante. Entonces cómo se posicionan los elementos si tenemos que leer algo pues que sea esta sección porque es muy, digamos que lo explica muy bien cómo funciona. Entonces dice que las constraints go down, sizes go up y parent sets position. Esas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta en Flutter. Es decir, las restricciones van hacia abajo. Luego son los hijos los que dicen qué tamaño quieren y el padre es el que establece la posición. Entonces, primero, ¿cómo funciona? El widget recibe, digamos, las restricciones de su padre. Las restricciones son muy sencillas. Anchura y altura mínimas y máximas. Entonces el widget luego pasa a ver los hijos que tiene y uno a uno, digamos, les dice a los hijos qué restricciones tienen. En plan, oye hijo, tú puedes hacer entre tantos y tantos píxeles o tamaño de ancho y tanto y tanto de alto. ¿Cuánto necesitas o cuánto quieres? Entonces el hijo, digamos, contesta por así decirlo y le dice qué tamaño necesita. Entonces lo posiciona. Bueno, todo esto va a nivel anidado y finalmente el widget le dice al padre qué tamaño necesita dentro de las restricciones que le hayan impuesto. Entonces ahí tenéis un ejemplo de negociación. Entonces el widget le dice oye, ¿cuáles son mis restricciones? Y te dice, bueno, pues debe estar entre 80 y 300 de ancho y 30 y 85 de alto. ¿De acuerdo? Esas serían las restricciones. Entonces el widget le dice vale, entonces necesito 5 píxeles de padding, por ejemplo y luego mis propios hijos tienen como mucho tendrán como mucho 290 de ancho y 75 de alto es decir, quitamos 5 porque tiene 5 por cada lado porque tenemos 380 si quitamos 10 pues sería 290 y 75 Entonces ese widget le pregunta al primer hijo ¿Tiene usted disponible entre 0 y 290? Y de 0,75 de alto. Y el primero contesta Vale, pues yo necesito 290 de ancho y 20 de alto. Entonces como tiene que poner el segundo debajo del primero pues le deja al segundo 55 de alto. Y entonces al segundo le dice vale, pues tienes entre 0 y 290 y de 0 a 55 de alto para el segundo. El segundo le dice vale, pues necesito 140 y 30 de alto. Y entonces al final pues él define las posiciones y entonces informa al padre le dice vale, pues necesitaré 300 por 60. Y entonces el padre es lo que posiciona. Entonces, como digo restricciones hacia abajo y tamaños hacia arriba. Bueno, ahí tenéis una serie de limitaciones. Normalmente cuando trabajamos de esta manera los widgets no tenemos el control absoluto. Es decir, normalmente el widget no puede decidir el tamaño que va a tener. Puede decir lo que necesita pero siempre estará acotado por las restricciones del padre. Tampoco podemos decidir la posición en la pantalla porque vendrá dado por los posicionadores que hay allá por arriba y porque es el padre el que decide dónde se va a posicionar el widget. Entonces, bueno, pues tenemos ahí que tener cuidado porque no tenemos un control absoluto. Y luego lo más interesante es todos estos ejemplos que tenéis aquí abajo. Algunos vienen explicados y son, la verdad, que muy clarificadores. Por ejemplo, si tenemos un container de color red pues ocupa toda la pantalla porque no hay ninguna restricción. Pero si tenemos un container y definimos específicamente una anchura y una altura resulta que no ocupa esa anchura y altura sino que ocupa también toda la pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla le obliga a ocupar todo el tamaño. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si queremos definir una anchura y una altura para un widget? Pues tenemos que ponerlo dentro de otro widget, por ejemplo, dentro de Center. Entonces la pantalla exige a Center que ocupe todo el ancho con lo cual Center ocupa todo el ancho. Pero luego ya Center le dice a su container que es su hijo ya le da le puede decir las restricciones que tiene. porque le puede decir que tiene disponible toda la pantalla pero que puede coger el tamaño que quiera. Entonces container sí que puede decir que necesita 100% y en este caso se posicionaría en tamaño 100%. Ahí tenéis algún ejemplo más y aquí tenemos por ejemplo otro non que pida infinito se va a expandir solamente al tamaño de la pantalla. Este también sería interesante si queremos centrar pero no ponemos el hijo no especifica tamaño pues entonces coge todo el tamaño de la pantalla. ¿Por qué container decide coger todo el ancho? Bueno, pues porque han decidido hacerlo así. Entonces, bueno, repito que tenéis ahí varios ejemplos entonces si os encontráis en algún momento con que no os responde el posicionamiento a lo que esperáis o los tamaños pues podéis acudir aquí a ver si algún ejemplo os explica el por qué no o por qué decisión habéis tomado. Bien, y por último lo que vamos a ver en el vídeo es este pequeño tutorial que tenéis ahí que es muy interesante que lo hagáis sobre cómo construir layouts. Entonces, más o menos nos informa sobre cómo construir este layout que tenéis ahí. Entonces, bueno, pues vemos que básicamente es un layout que podemos hacer de tipo columna. La primera columna sería la imagen la segunda sería ese texto con ese control de favoritos por así decirlo. La tercera bueno, estoy diciendo columnas perdón, son filas. fila imagen fila esta de aquí luego tendríamos otra fila que sería los botones ¿de acuerdo? Y luego tendríamos la última fila que sería el texto de abajo. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos el hola mundo básicamente simplemente hay que crear un material app con un título un scaffold con su app bar y un body que tiene el center el hello world sería el hello mundo el hola mundo y entonces pues haríamos el layout ¿no? Entonces, como queremos disponer los elementos en filas ahí tenéis pues la aproximación que haríamos ¿no? Esto sería a su vez una fila esto serían columnas etcétera etcétera ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí decidimos un poco la estructura que queremos ¿no? Entonces, para la parte del título por ejemplo pues vemos que aquí utiliza row ¿de acuerdo? Y row tiene como children como hijos tiene el primero que tiene es uno de tipo expanded esto es muy interesante porque expanded lo que hace es ocupar todo el ancho posible que le quede digamos que se puede expandir a su vez el expanded tiene un único hijo que es una columna y la columna tiene dos hijos que son un contenedor y un texto ¿de acuerdo? Entonces, bueno pues eso sería el texto este de aquí que sería esto que tendríamos ahí y bueno por último tendríamos el el icono de estrellas ¿no? junto con el texto de la estrella entonces, bueno todo esto vemos que está dentro de una pila row ¿no? ¿por qué? porque tenemos aquí lo primero que tenemos sería ese texto o sea esta columna que engloba los dos textos las estrellas y el texto ¿no? Entonces efectivamente tenemos una columna las estrellas y el texto ¿de acuerdo? luego esa columna que tenemos ahí ¿de acuerdo? de ahí aproximadamente tiene dos hijos un contenedor y un texto ¿de acuerdo? Entonces tendríamos el contenedor de aquí y un texto de abajo y el contenedor bueno pues tiene un padding y a su vez tiene un texto con un estilo ¿de acuerdo? Entonces pues sería el primer texto de aquí arriba y el segundo texto de ahí abajo ese sería un widget para ese elemento bien si lo metemos en la aplicación bueno pues lo definimos el widget en una variable pues directamente podemos hacer referencia ahí es decir podemos crear una aplicación que sea simplemente tipo columna y que uno de los elementos sea la sección del título ¿no? que hemos creado aquí esta este widget vemos que el widget lo hemos creado como un nombre de variable no hemos creado una clase ni nada entonces es porque va a ser simplemente vamos a necesitar ese widget como variable no es una manera de no poner todo el código aquí dentro sino poner simplemente title section y que todo eso se sustituya por el conjunto de widgets que tenemos arriba luego tendríamos el de los botones bueno pues los botones hemos visto que tenemos aquí entonces de tipo también row y tiene tres hijos y los tres son botones lo único que cada botón vemos que a su vez podría ser una columna de dos elementos el icono y el texto pues como va a ser todo exactamente igual pues el tutorial lo que nos dice es que hagamos una función para devolver esa estructura entonces esto es lo que crea aquí crea dentro de la clase dentro de la clase crea una función buildButtonColumn vemos que lleva la barra baja delante porque es privado y lo que devuelve es una columna en función de los parámetros que le pasemos le vamos a pasar el color el icono y la etiqueta entonces bueno eso vamos a poder construir los tres botones que tenemos entonces simplemente es una columna que tiene dos hijos un icono y un contenedor el icono hace referencia al icono que hemos pasado desde aquí arriba y al color y el contenedor pues bueno tiene ahí definido una serie de estilos y demás pero en última instancia nos hace referencia al label que es el texto que viene de fuera de manera que al final el contenedor para crear la sección de botones que también es un widget es una fila como hemos dicho con tres hijos y lo único los tres hijos en vez de repetir todos los widgets y tal pues lo que hacemos es ejecutar esa función que nos devuelve una columna para cada control entonces cada control pues lleva un color un tipo de icono y un texto entonces eso a su vez lo metemos a una variable buttonSection y la declaramos aquí abajo y por último lado pues tendría el del texto que es muy sencillo el text section que simplemente lo que hace es con un padding y un texto pues pondría el texto y lo añadimos al final por último tendríamos la imagen y la imagen bueno pues hay que bajar el asset es decir el archivo tenerlo disponible en una ruta y en el fichero de configuración del proyecto que es un fichero en formato jam pues definir una propiedad assets e indicar aquí el fichero que vamos a utilizar y nada es muy sencillo tenemos también un widget que se llama image asset donde podemos declarar la ruta el tamaño y si queremos que cubra al contenedor entonces lo añadimos encima de los otros elementos y ya lo tendríamos entonces si hacemos esto vemos que veremos que no puede digamos que si la aplicación es pequeña en altura se queda fuera entonces hace un cambio final que lo que hace es cambiar el column por un list view para que tengamos posibilidad de hacer scroll con el con el dedo entonces bueno aquí tendríamos el fichero completo le podéis echar un vistazo y bueno es muy intuitivo de ver una vez que tenemos eso la segunda parte también recomendable que podemos echar un vistazo es la de añadir interactividad es decir pulsar en el iconito de la estrella y si lo tenemos como favorito pues hacer que suba el contador y si no lo tenemos como favorito pues que baje y se le quite el color eso serían los dos estilos entonces ahí lo que aprovecha para introducir el widget con estado porque lógicamente tenemos que llevar la cuenta del número de estrellas que teníamos antes entonces en este caso bueno pues ahí os explica el tema y crea un widget con estado que sería este de aquí y luego crea la clase del estado que sería este de aquí y en el estado pues tenemos dos datos si lo hemos marcado como favorito y el número actual de cuenta que tengamos y dentro del estado luego también lo que hacemos es crear cómo se van a ver es decir cogemos el código que hemos hecho antes que habíamos puesto fijo y lo traemos aquí y cambiamos las variables icon porque ya no van a estar fijo y en función de esta variable de estado que si es o no marcado como favorito de acuerdo si esto es true o false pues lo que hacemos es poner un icono o poner otro y luego por último añadimos un un evento un controlador de evento que lo que hace es llamar a una función que ahora definiremos y luego pues aquí en vez de mostrar también el texto estático pues lo que hacemos es hacer referencia a el número de favoritos que tenga entonces bueno pues esta sería la función que declararía que hemos comentado antes llama setState para que eso redibuje el widget y pues simplemente si no si no es favorito pues disminuimos el número total y definimos isFavorited a false entonces simplemente lo que hacemos es cambiar si está activada pues la ponemos a desactivada y si está desactivada pues la ponemos activada y por último pues en vez de ponerlo aquí estático como habíamos hecho antes pues esto ya está dentro del constructor del favorite widget y sustituimos esto que siempre es estático por el widget que hemos construido que mantiene el estado entonces si lo hemos hecho bien pues todo funcionará de manera correcta cuando cuando hagamos clic bueno esto es un poco todo lo que quería comentar como introducción aquí más adelante pues tenéis más en detalle el tema ¿no? profundizar un poquillo en cómo manejar el estado puede ser el widget que maneje su propio estado o puede ser el padre que maneje todo el estado o puede ser un compromiso entre los dos ¿no? en aplicaciones más complejas ¿no? bien eso sería para widgets que estamos creando nosotros y luego pues tenéis una pequeña pequeños comentarios también a widgets que ya llevan por así decirlo estado disponible ¿no? entonces pues muchos de ellos como un checkbox pues tiene que saber si está o no está entonces puede pueden definirse como podemos utilizarlos como widgets con estado ¿no? de manera nativa bien esto es un poco la pincelada general sobre sobre Flutter y un poco pues los digamos el ABC ¿no? espero que os haya sido de utilidad un saludo un saludo